Luchar contra un banco es una hostia, ¿no? Bueno, el hecho de luchar en sí ya es la hostia. No te puedes quedar quieto porque si no te lleva a la corriente. Conozco muchas personas que se han quedado quietas, le han quitado la casa, le han quitado todo y están viviendo de prestado. Bueno, yo fueron a por mí y tuve que luchar. He ido más de 30 veces al Congreso de Diputados, a la Moncloa, me he manifestado yo solo. He hecho yo manifestaciones de las cuales he ido yo solo. A lo mejor me han acompañado un par de personas. Pero bueno, el caso es que la lucha al final siempre tiene su recompensa, pero tiene que ser constante. Yo mi recompensa de mi lucha es que iba a perder mi casa, mi madre también iba a perder la suya. Mi madre sigue en su casa, yo sigo en la mía, ya no soy moroso. De hecho, hace seis meses me he comprado un coche a través del banco, un coche nuevo a estrenar. O sea, también es verdad que me ha costado mucho viaje a Congreso de Diputados, a la Moncloa, a hablar con todo tipo de políticos, con Rajoy, Pedro Sánchez, Rafael Hernando, Antonio Hernando, con Alcoletas. Pero se pudo solucionar. Sí, sí. Porque mucha gente no lo sabe eso. Pues mi madre sigue en su casa, aunque se tuvo que meter de ocupa. O sea, tuvo que luchar ella también. Pero bueno, es que a la gente también le da miedo o vergüenza decir ¡Ay, madre mía, que me quitan la casa! Y los vecinos se enteran que vergüenza me da. Y es todo lo contrario. Tienen que chillar y gritar a los vecinos, por favor, ayudarme, que me están robando, que me quieren quitar la casa, que me dejan sin nada, que yo no soy quien no quiere pagar. Es que son los peores bancos los que se cargan los autónomos y no tenemos nómina donde poder trabajar para tener la nómina, para poder pagar la hipoteca. O sea, que son ellos mismos los que están creando el mal que no están creando. Entonces yo decidí de luchar, aparqué mi camión y digo, a ver, no hay nadie en Madrid que vaya a hablar con los diputados y le diga, oiga, esto hay que cambiarlo porque si no es que nos van a arruinar todos. Y aparqué mi camión y yo fui a Madrid, a estar en Congreso de Diputados de Moncloa. He dormido en la acera de la Moncloa con mi madre. Pero bueno, más de 20 veces. O sea, y hay que luchar. Y mi recompensa a día de hoy es que mi madre sigue en su casa, aunque la echaron, pero sigue en su casa, de ocupa, pero sigue en su casa, de por vida. Y yo sigo en mi casa. O sea, yo gracias a la lucha que he tenido, si no hubiese luchado, estaría sin casa y endeudado de por vida. Y en morosidad y ya te digo, sin poder levantar cabeza nunca. Y gracias a la lucha que he tenido, mi madre sigue en su casa, yo sigo en la mía y no soy moroso. Además, esto si quieren, lo pueden alargar viendo en YouTube Camioneros sin Camión. La zona que estás viendo. Miguel. Dime, José. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezó todo? Pues de la manera más tonta, más sencilla, más... Yo estaba trabajando con un camión. Quien tiene que pagar, no paga. Y el banco automáticamente, según las leyes actuales, les da el permiso de poder actuar en contra de quien ellos quieran. Y el banco pues le es mucho más fácil ir a mi cuenta y quítamelo a mí que denunciar a quien realmente tiene que pagar y no ha pagado. Y entonces pues ya me meten en morosidad. Al entrar en morosidad ya ha firmado la hipoteca que... ¿Pero por cuánto dinero entraste en morosidad? No, yo entré en morosidad por 1.987,33 euros. Y me reclama mi casa y me meten en morosidad. El mismo banco que me quiere embargar tiene 24.000 euros por cobrar en pagarés. O sea, mi banco era Unicaja y Unicaja me reclama 24.000 euros... O sea, perdón, me reclama 1.987 euros con 33 céntimos teniendo 24.000 por cobrar de ellos mismos. O sea, que en vez de cobrarme a mí, reclamármelo a mí, se lo reclama a la empresa que firma que va a pagar y no paga. Que también tiene sus bienes, su hipoteca y todas sus cosas. Solo con reclamarle a ellos, mi empresa y más de 500.000 empresas como yo, nunca hubiésemos entrado en morosidad. Tendríamos nuestros trabajadores. Los trabajadores tendrían su nómina, podrían pagar sus hipotecas. Y no estarían más de 4 como ha pasado y más de 400 tirándose por los balcones para abajo. O ahorcándose o quitándose la vida como están quitando. Y por ese motivo ha habido tantos miles y miles de desahucios en España. Por la mala actuación de los señores banqueros con el permiso de todos los políticos. Porque yo he hablado con todos los partidos políticos, con políticos de peso como Rajoy, Pedro Sánchez, Soledad Santamaría, con el Coletas. Y todos me dan la razón, pero ninguno hace nada. Y no solo que no haga nada, es que ni siquiera lo ha propuesto. Entonces no se puede ahogar así a un autónomo. Si se ahoga a los autónomos, la gente no tiene autónomo donde ir a trabajar. No tendrá nómina y no podrá pagar sus hipotecas y no podrá vivir. Y le llevarán a un precipicio como me llevaron a mí. Yo llegué a perder la salud. Llegué a perder el pelo. Me empezaron a salir redondeles así en la cabeza, en el pelo, en los brazos. O sea, yo me quedé pajarito total. O sea, a mí me dejaron listos papeles. Pasa que decidí que esto había que cambiarlo. Aparqué mi camión, me fui al Congreso de Diputados, a la Moncloa, a hablar con los políticos, a luchar. Y bueno, ya ha llegado la determinación de que vía política no hay nada que hacer. Por algún motivo no les interesa. Entonces ahora estoy mirándolo de hacerlo vía judicial. Entonces ahora necesito autónomos que estén cabreados como yo. y tengan pagarés negociados y devueltos y los quieran cobrar. Y que se pongan en contacto conmigo. Que no es para mandarle un ruso para que le rompa las piernas. Es para ir al juzgado y denunciar a esos pagarés. No a la empresa que no ha pagado, no. Al banco por actuación a mala fe y apropiación indebida. Actuación a mala fe. Porque el banco, por ejemplo en mi caso, los talonarios, la fecha que le dieron el talonario físico a la empresa que me lo dio a mí, la empresa ya llevaba más de año y medio en morosidad. O sea que nunca le tenían que haber dado a esos talonarios para que hiciera talones para que me lo diera a mí y a mucha más gente. Lo dan para tener devoluciones, cobrar devoluciones, demora, interés y demás. Y luego embargar casas. O sea, eso hay que cortarlo pero de raíz. O sea, eso hay que cortarlo pero de raíz. O sea, eso hay que cortarlo pero de raíz.